Un par de tragos, pero no sé cómo diablo, hay fragancia en mi camisa y una mancha de pistas labios Juro decir solamente la verdad, nada más que la verdad, lo miento Yo no soy culpable de lo que me acusan, no quiero perder su amor Inocente, en un juicio impotente A punto de perder a la mujer que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente, un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones, pero nunca le he engañado, yo la amo cegamente Me declaro inocente Escucha las palabras De Romeo Juro decir solamente la verdad, nada más que la verdad, lo miento Yo no soy culpable de lo que me acusan, no quiero perder su amor Inocente Yo no soy culpable de lo que me acusan, no quiero perder su amor Yo no soy culpable de lo que me acusan, no quiero perder su amor